¡Samacos! Hoy, en el mañanero, ante el anuncio que hizo el presidente erecto Henry Monster Peña Nieto de que se debe permitir más inversión en Pemex, pero privatizarla, pero privatizarla no, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas dijo que a esa propuesta le falta precisión, pues el mexiquense no ha sido claro en lo que está proponiendo. Lo que el INGE quiere saber es en qué áreas de la industria petrolera se va a permitir esa inversión, pues dice que ya hay inversionistas que participan en la petroquímica desde antes. Ojalá y que aquellos que creen que rompen tabúes en esta materia, escuchen detenidamente al ingeniero para darse cuenta que en materia petrolera ya hay inversión extranjera desde hace un friego. ¡Órale! Ya comenzaron los pleitos en el Senado por la reforma laboral. Los panistas acusan a los priistas de obstruir la reforma. Los priistas dicen que eso no es cierto, dicen que no aceptarán presiones por medio desplegados en donde los acusan de cosas que aseguran no han hecho. La izquierda se aglutina para enfrentar a quienes no quieren transparencia en los sindicatos. Se comprometen a no tomar tribunas ni la calle a cambio de que haya debate. En fin, cada quien juega su juego. Lo único que esperamos es que al final, lamentada reforma, beneficie a los trabajadores. O sea, todos aquellos que no viven del erario. ¡Órale! Los mexicanos le dijeron al Inegi que la policía, los partidos y el Ministerio Público son considerados los sectores más corruptos que hay en este país. La encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental 2011 arroja que la mala reputación de políticos y policías se debe a que los ciudadanos que tienen que realizar un trámite o solicitar un servicio se enfrentan al pago de sobornos por faltas administrativas, infracciones. También sucede en aduanas, hospitales públicos, hasta en universidades y en escuelas. ¡Órale! No te creo No te creo No te creo Ni te creeré No te creo No, no te creo No, no te creo Ya nunca más No te creo El mañanero ¡Órale! 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 ¡Órale!